El Amistad Fue Porque en este mundo de mercaderes el diablo compra barato Y no es casual que traición pueda hacer la razón a un cambio inesperado Ten mucho cuidado Papito que hay muchos por ahí que te dicen hermano Eso no sé papi Y en realidad quieren probar en ti el día menos pensado Un puñal apilado, apilado Sé que este mundo, mundo será Y pa' que se existirá de todo Pero caramba Vamos a cambiar ya estos tiempos locos De esos que pasan por amigos Cuando vos vengan Y demanda y traición se eviten Atención, mucha precaución Con todos esos macajos Que andan por todos los lados Mira